Aorta descendente, arteria aorta ascendente, ligamentos arteriosos, arterias pulmonares, válvula semilunar pulmonar, cono arteriosa, cresta interventricular, crestas en relieve, músculos transversos, músculos papilares, cuerdas tendinosas, válvula auriculoventricular derecha, agujero auriculoventricular derecha, ventricular derecha, ventricular izquierdo, surco interventricular derecho, surco coronario derecho, seno coronario, crestas intravenosas, fosa oval, venas pulmonares, crestas terminales de la auricular derecha, músculos pectinados de la auricular derecha, vena asigus, tronco brachiocefálico, arteria axilar izquierda, arteria axilar derecha, tronco bicarotidio, arteria carotida común izquierda, arteria carotida común derecha, esta es la vena cava craneal, vena cava caudal, esta es la vena cava caudal, la vena cava caudal, ׁ算 D crazy, la virgen de esta coordenadora, supr Bagua funda de los gufalos, en el segundo podre op too. supon ב� abla sticker como työ, ensod removing de los guáris caudal. Next es una cava caudal,